Ahora lo que pretende hacer es prácticamente un nuevo montaje, un burdo montaje y una nueva burla a la ciudadanía porque pretende camuflar en un contrato de prestación de servicios, un contrato que genuinamente es un contrato de riesgo compartido. Contratos que la propia constitución política del Estado prohíbe, que la constitución en su momento ya dejó de lado y que en su momento los propios miembros del Movimiento al Socialismo descalificaron como contratos neoliberales, contratos leoninos y atentatorios a la economía nacional. Lo que el MAS pretende hacer esta tarde en la sesión es camuflar esta oscura intención, seguramente para hacer ver de que la falsa nacionalización que hubo en su momento está haciendo aguas en la actualidad, la exploración en lo que se refiere de nuevas áreas y de nuevos campos gasíferos está haciendo aguas y esa es la más clara evidencia de que el gobierno del Movimiento al Socialismo no ha sabido administrar durante los casi 15 años y no ha sabido dar prioridad a la exploración como un aspecto fundamental para la generación de nuevas reservas y de nuevos recursos económicos. Lo que el MAS pretende hacer esta tarde es un burdo montaje, están pretendiendo camuflar, están pretendiendo que el Estado asuma prácticamente todo el riesgo en el campo gasífero de Charagua, olvidándose que en su momento ellos fueron los primeros en descalificar este tipo de contratos. Nosotros denunciamos de la manera más clara y enfática a la ciudadanía de que la nacionalización en lo que se refiere a la exploración de nuevas áreas gasíferas ha sido y es un fracaso total y absoluto que el MAS ya no puede disimular.